¿Te da miedo fracasar? Yo sé que sí, a todos nos ha pasado en alguna o varias circunstancias de nuestra vida, y yo sé que has dejado pasar oportunidades que has percibido como riesgosas, prefiriendo quedarte en tu zona de confort. ¿Te ha dado el síndrome del impostor? Esto es un fenómeno psicológico que le da a las personas exitosas haciéndolas creer o pensar que no son capaces de lograr ciertas tareas o ciertas responsabilidades. Es muy común, más común de lo que tú crees. Este comportamiento pudiera significar que estás rechazando muchas oportunidades que pudieran abonar mucho a tu crecimiento personal. Porque al enfrentar la posibilidad de equivocarte, es natural que te sientas tentado a quedarte en la seguridad de lo conocido. Lo malo es que esto te lleva a un estancamiento donde te resulta muy complicado tomar decisiones por miedo a escoger la incorrecta. Y quiero hacer un paréntesis, no tiene absolutamente nada de malo que sientas miedo. El miedo es un promotor del cambio poderosísimo que te puede servir para moverte de donde estás. Y tómate un momento para ver si lo que te voy a decir te está pasando. Algo que puede jugar en tu contra es la autocrítica excesiva. Es bueno ser autocríticos, pero cuando somos en exceso y recalcitrantes podemos caer en el error de exagerar nuestros errores y minimizar nuestros logros. Este círculo vicioso no sólo imposibilita el logro de tus objetivos y tu crecimiento, sino que además erosiona tremendamente tu autoconfianza. Y es que el impacto del miedo al fracaso profundo puede afectar tremendamente tu calidad de vida. Entre las consecuencias está la ansiedad, la baja autoestima y la dificultad para tomar decisiones importantes de las cuales depende tu desarrollo profesional y personal. Ignorar el miedo o permitir que éste te controle puede restringir significativamente el que tú alcances el éxito y la plenitud en la vida. Con esto comprenderás que superar el miedo al fracaso es crucial para todos, todos los aspectos de tu vida. Entonces en concreto reconocer el miedo y trabajar intensa y activamente para dejar de percibirlo como fracaso te va a ayudar a transformarlo en oportunidades para avanzar en tu vida. Porque no sólo se trata de una barrera psicológica, no, se trata de resignificar una idea equivocada que puede afectarte demasiado en tu vida en todos los aspectos. Fíjate qué palabra tan bonita, a mí me gusta mucho resignificar. Porque el día que tú veas a los errores y a los tropiezos como maestros y como peldaños para salir adelante, vas a poder manejar mejor el miedo a enfrentarte a ellos. Creo que más claro no se puede. Identifica la raíz del miedo y con toda honestidad y conciencia auto evalúate para identificar si no se trata de una idea limitante. ¿Qué es una idea limitante? Estar quemando cinta sin fundamento y sin razón. En Monterrey le llaman chaquetas mentales. Porque entender bien el miedo y las ideas limitantes que lo alimentan te va a ayudar a replantear y reemplazar todos esos planes en negativo que tenías para ver las cosas más posibles y más positivas. Este proceso de autoconocimiento es fundamental para eliminar el miedo al fracaso y para avanzar con confianza hacia tus objetivos. ¿Quieres ejemplo de esto? Steve Jobs, Rowling, Walt Disney y muchísimos otros más tuvieron grandes tropiezos y fracasos antes de encontrar el éxito de sus vidas. Estos ejemplos que te acabo de dar te demuestran fehacientemente que el fracaso no es un obstáculo insuperable y que además es necesario para la consecución de todos tus objetivos y del éxito también. El comprender y redefinir el fracaso como un proceso del aprendizaje te va a dar el coraje para verlo como una lección que te acerque más cada día a tus objetivos. Permítete la enorme oportunidad de crecer, de avanzar, de caer, de cagarla, de levantarte y seguir adelante. Entonces enfrenta tus miedos, aprende de tus errores y desarrolla una mentalidad positiva para no volver a dejar escapar ninguna oportunidad. El primer paso hacia el cambio es reconocer el miedo y trabajar activamente para enfrentarlo. Créeme cuando te digo que tu potencial es inmenso. Así que en cada desafío ve la oportunidad para demostrar tu fortaleza y consigue tus sueños.